...convencido del tema que recién acaba de tocar el diputado Villatoro. Hablar del campo es un tema complejo, porque tiene demasiadas vertientes, pero sobre todo, creo que lo más importante es tocar el tema a fondo. Pero específicamente lo que hoy presenté, o más bien, hoy se leyó en tribuna, más que tiene dos meses que está ahí, es únicamente tocando el tema de los seguros catastróficos. Es única y exclusivamente ese tema. ¿Y por qué va dirigido el exhorto al gobierno federal? Porque en el 2020, en comparación a los años anteriores, en el 2020 no hubo recursos para poder generar el seguro catastrófico que año con año se contempla en el estado de Quintana Roo para los productores de autoconsumo. Y al hablar de los productores de autoconsumo, estoy hablando de los productores de maíz, que son cerca de 40, 60 mil hectáreas, las que año con año se asegura con estos recursos. Tanto es así, que en años anteriores el gobierno federal aporta el 80% de los recursos y el estado aporta el otro 20%, hablando de un programa de concurrencia que existía anteriormente y que hoy ya no existe. Hablando de pesos, el gobierno federal hasta el 2019 aportó cerca de 27 millones de pesos y el gobierno estatal aporta 3 millones de pesos, lo que hoy no lo hay. Por eso exhortamos al gobierno federal para que se haga una reprogramación o que se verifique o que se estudie el presupuesto del 2021 para que se pueda contemplar. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo de que incluyan aquí a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado para que de una u otra manera le dé seguimiento, pero que quede claro, el gobierno del estado tenía su aportación en el 2020, pero no hubo la del federal para poder contratar seguro y por ende en el 2020 los productores de autoconsumo de maíz no tienen el seguro catastrófico y por lo consiguiente creo que es necesario que entre todos podamos retomar este asunto y poder apoyar y poder contribuir para con todos los productores. Es cuanto.